Mara Lezama, candidata de Morena a la gubernatura, recibió por separado las propuestas de los quintanarrenses en materia de educación y cultura, producto de una serie de foros sobre diferentes áreas de la administración pública, las cuales se enriquecen e integran al Plan Estatal de Desarrollo a fin de generar las políticas públicas más acordes con la realidad y lograr los mejores resultados. La transformación de la educación exige que se garantice acceso cobertura y calidad, comprometer recursos para infraestructura, mantenimiento y apoyo a las comunidades marginadas para que las tecnologías de la información ayuden a cerrar brechas, señaló. Las carencias en esta área, motor para la transformación y para mejorar la calidad de vida de las personas, se deben a que gobiernos corruptos se robaron el dinero destinado al sector. En este foro participaron 420 personas de los municipios, cuyas propuestas incluyen crear el consejo consultivo para la evaluación educativa, dotar escuelas de internet y material para actividades educativas y culturales, becas de excelencia, cultura y deporte, formación docente continua, metodología educativa, salud mental, vinculación y acompañamiento de los alumnos en la vida laboral, entre otros temas. Mara Lezama indicó que trabajará de la mano con todos para avanzar y que con apoyo de la federación y municipios se construirán, modernizarán, rehabilitarán y equiparán las escuelas públicas del estado en todos sus niveles educativos. Más tarde, en esta ciudad, al recibir las propuestas en materia de cultura, música, cine, danza, pintura, escultura, promoción cultural y producción artesanal, entre otras áreas, dijo que la riqueza cultural de Quintana Roo es enorme, pero no se le ha apoyado como debería y eso le niega a mucha gente la oportunidad de vivir mejor, principalmente a las comunidades mayas. La candidata, recibida entre obras de pintores, personas vestidas con el traje típico, recibió 93 propuestas que incluyen establecer acceso gratuito a espacios culturales del estado, profesionalización de los promotores turísticos, crear un fondo cultural y una red de centros culturales en la entidad. Entre otras cosas, agradeció a los organizadores de los foros y a los 360 participantes, a quienes dijo que su planteamiento ofrecen una visión general en la materia. Noticias Teleplay.